Música Amigos y señores de agencia AIS Cazando la Noticia Los encontramos por acá en la... Municipio Libre si no me equivoco Aquí estamos en la pura plaza Obregón Aquí se registró un ataque armado Reportan a una persona lesionada con arma de fuego En el interior de ese vehículo que está ahí Es una camioneta, es una Chevrolet Parece que es una Traverse o una Equinox Ahí está, mire, la camioneta Es una Chevrolet color gris Trae impactos de bala en la parte delantera En el cristal delantero Ahí trae impactos de bala La camioneta se impactó contra un poste de luz Que no traía lámpara, de seguro Pero ahí se impactó, mire, la camioneta Ahí está, reportan pues al menos una persona lesionada con arma de fuego Aquí estamos en la calle Jalisco Justo afuera de la plaza Obregón Aquí por la calle Jalisco Ahí está la persona Al parecer está a bordo de ese vehículo No han arribado los paramédicos de la Cruz Roja No tenemos todavía conocimiento de que hay alguna persona sin vida O alguna persona pues ya fallecida No reportan pues al menos que hay una víctima En este ataque armado Ahí está, mire, el tráfico está siendo desviado Por la Jalisco Está siendo desviado Por el estacionamiento Se va a meter Donde van todos los vehículos Usted nomás siga la fila Aquí el área está El área está acordonada Está acordonada el área No se sabe si hay 30 Pero pues reportan al menos una persona herida por arma de fuego Pues sigue, sigue la ola de violencia imparable Imparable la ola de violencia en Ciudad Obregón, Sonora Pues hoy toca por acá Por rumbos a la altura de la ley De aquí de la Jalisco Es donde se registra un hecho violento más Como podemos observar Aquí en las imágenes Pues se encuentra esta camioneta La cual presenta varios impactos de bala Y pues distintas partes Y pues quedó impactada en este poste de alumbrado público Ya se encuentran las autoridades policíacas De los tres niveles de gobierno Aquí en el lugar donde se registró este nuevo hecho violento Pues no le queda de otra más que a tomar información de lo sucedido Ahí están pues revisando ya la camioneta La camioneta esta de color gris Y siguen arribando más autoridades policíacas De los tres niveles de gobierno Aquí al lugar donde se registró este nuevo ataque armado Aquí lo podemos observar Ya van arribando elementos de la AMIC Quienes serán los responsables de abrir una nueva carpeta de investigación Para tratar de dar con los presuntos Violento aquí en Ciudad Obregón, Sonora Pues ahí está Ahí está la camioneta Vamos a ver Vamos a ver Al parecer hay una víctima Vamos a ver Vamos a ver si se encuentra sin vida Al interior de la camioneta O qué O si lo trasladaron Vamos a checar Al parecer está Al parecer se encuentra sin vida Esta persona Al interior de este vehículo Vamos a ver Vamos a pedir información Que es lo Que si hay Personas sin vida Al interior del vehículo Pero lo más probable Es que si no Al parecer si hay Una persona sin vida Al interior de esta camioneta De color gris Aquí frente a la ley A la ley de la Jalisco Poco antes de llegar Aquí a la calle 200 Es donde se registró Este nuevo hecho violento En contra de esta persona De este conductor De esta camioneta De color gris Que quedó impactada Aquí en el poste De alumbrado público Después de que fueran Agredido a balazos Por sujetos desconocidos Y como siempre Pues de los presuntos Se desconoce Hasta el momento Ahí está Esa es la información Que hay Hasta el momento Aquí De este hecho violento Sigue Están Pues están Están Las autoridades policíacas Pues hablando Hablando aquí Por frecuencia Al parecer Tienen ubicados Los presuntos Por allá Por la calle Sinaloa Pero y Bolivar Ramírez Por aquellos rumbos Vamos a A ver Que es lo que Que procede Hasta el momento Es lo que se habla Por frecuencia Del C5 A las autoridades policíacas De que los presuntos La última vez Que los vieron Fue a la altura De la Sinaloa Y Bolivar Ramírez Por aquellos rumbos Pero como siempre Y en cada hecho violento Siempre se retiran Del sitio Como si nada Hubiera pasado En cada hecho violento Aquí en Ciudad Obregón Sonora Pues así Así la situación Aquí por rumbos A la altura De la Jalisco Casi con 200 Se registra Este nuevo Ataque armado En contra Del conductor De esta De esta camioneta De esta camioneta De color gris Donde pues Se registra Este ataque armado En contra De este conductor Frente de la ley Jalisco Donde queda Esta camioneta Con varios impactos De bala En los cristales Y carrocería Como podemos observar Aquí en la transmisión Que estamos Pues dando A momento Ya vienen Paramédicos De Cruz Roja Pues es protocolo No Es protocolo Tienen que arribar Al lugar Ellos determinarán Si la persona Ya se encuentra Sin vida Al interior De esta De esta camioneta O pues A ver A ver que sucede Pero es lo más Lo más probable Tiene que acudir Al lugar Este Como protocolo Como protocolo Tienen que Acudir Aquí al lugar De los hechos Y continúan Continúan arribando Más autoridades policíacas De los tres niveles De gobierno Aquí al sitio Donde se registró Este nuevo Ataque armado Aquí vienen ya Arribando los paramédicos Van a Entrar Al lugar A la escena Donde se encuentra Pues La víctima La víctima A bordo De esta camioneta De color gris No Ahí van Van a Entrar Van a Revisar Pues El cuerpo De esta De esta persona Que queda Pues ahí en el volante No Todo parece Indicar Hasta el momento Se habla De una víctima No Vamos a ver Vamos a Las autoridades Pues siguen Siguen aquí En el lugar Indagando sobre Este nuevo Hecho violento Aquí en Ciudad Obregón Sonora Pues Vamos a ver Ahí está Uno de los paramédicos Revisándose Entre El cristal Ahí Frontal De esta camioneta De color gris Vamos a A ver Ahí están Hablando Con Un Con los elementos Policíacos Todo parece Indicar Pues no hay nada Que hacer Al parecer Pues la persona Se encuentra Pues destrozada Debido a los impactos De bala Que recibió Que son bastantes Son bastantes Los que Presenta Esta camioneta De color gris Que queda Impactada Aquí en este poste De color amarillo De alumbrado Público Aquí por fuera De la ley De la Jalisco Jalisco Casi con 200 Donde se registra Este nuevo Hecho violento En una calle Pues bastante Bastante concurrida Ya no Una calle Que pues bastante Tráfico Por esta Por este Sector Es donde se registra Este nuevo Hecho violento En ciudad Obregón Sonora Pues imparable Imparable Esta ola De violencia Pues una persona Queda una persona Sin vida Al interior De esta Camioneta De color gris Después de que Fuera agredido A balazos Por sujetos Desconocidos Aquí Sobre la calle Jalisco Frente a la Plaza Ley Poco antes de llegar A la 200 Es donde se registró Este nuevo Hecho violento Que deja como resultado Pues a una persona Sin vida Ese es El registro Que deja Este Este ataque Armado Por acá Por rumbos De la calle Jalisco Casi con 200 Donde se registra Este hecho Violento Pues imparable Imparable Esta ola De violencia En ciudad Obregón Sonora Pues ya En tan solo 22 días El lugar Donde se registró Este 22 días Transcurridos Del mes Pues ya Sumaríamos 64 víctimas 64 víctimas En tan solo 22 días Transcurridos Del mes De las cuales 45 Han sido Ejecutadas 17 Personas Lesionadas Dos Levantadas Y en lo que Va Del año En casi Cuatro meses Pues sumaríamos Ya 213 Ejecuciones Aquí En ciudad Obregón Sonora Así Está la Violencia En ciudad Obregón Sonora Imparable Imparable Esta ola De violencia En Cajeme Pues continúa Esta situación No se le ve Pues fin A esta Situación A pesar de que Tenemos bastantes Autoridades policiacas De los tres niveles De gobierno Trabajando En conjunto Pues Lamentablemente Esta ola De violencia No ha cesado No ha cesado Esto Continúa Al contrario Va De mal en peor Esta Esta violencia Que sigue En ciudad Obregón Sonora Y que cabe señalar Que no es nuevo Tiene años Años Esta violencia Pero en esta En esta administración En estos últimos Tres años Pues lamentablemente Ha ido incrementando Pues se podría decir Que en un 100% No Esta Esta ola De violencia Pese a que tenemos La base operativa De la PES Tenemos al 60 Batallón Tenemos a la Guardia Nacional Tenemos Pues a la Marina A la Marina Que tanto Se pedía Aquí en Cajemes Está haciendo cargo De la Secretaría De Seguridad Pública Municipal Pues lamentablemente No se ha hecho Nada al respecto Al contrario Esta El código rojo Se activa A cualquier minuto A cualquier momento En cualquier colonia De aquí De Ciudad Obregón Sonora No hay un rincón De aquí De Cajemes Donde no se haya registrado Un hecho violento Donde no haya Una familia Enlutada Debido a esta Ola de violencia Que continúa Y que no hay autoridad Que frene Esta situación Pues ahí está Y de los presuntos Pues la última vez Rumbo de la Sinaloa Rumbo de la Sinaloa A la altura Del Boulevard Ramírez Es donde Se hablaba Ahí las autoridades Pero pues Se les perdieron Como siempre Y en cada Hecho violento Aquí en Ciudad Obregón Sonora Pues no queda Más que resguardar El lugar En lo que arriba Personal de servicios Periciales Y continúa Con la diligencia De ley Que está Bastante Bastante Amplio El cordón Aquí donde se registró Este hecho violento Frente a la ley Plaza Obregón Aquí sobre la calle Jalisco Poco antes de llegar A la 200 Es donde se registró Este nuevo Hecho violento Aquí en Ciudad Obregón Sonora Que deja como resultado Pues a esta A una persona Del sexo masculino Sin vida Quedando A bordo De esta camioneta De color gris Que quedó Impactada En este poste De color amarillo De alumbrado Público Ahí está Miren Ahí se alcanza A apreciar Ahí se alcanza A apreciar Pues Los Los impactos De bala Que tiene Esta camioneta Ahí en los En el cristal Frontal A un costado Así como En la En la carrocería Ahí está Bastantes Bastantes Impactos De bala Presenta Esta Esta camioneta Donde viajaba Esta víctima Que fue Agredida A balazos Aquí sobre la calle Jalisco Frente A la A la ley Frente a la ley Plaza Obregón Es donde se registra Este hecho Violento En ciudad Obregón Sonora Sumando 64 víctimas 64 víctimas De las cuales 45 han sido Ejecutadas 17 Lesionadas Dos levantadas Y en lo que va Del año 213 homicidios En ciudad Obregón Sonora Imparable Esta ola De violencia En Cajeme Pues así Así va la cifra Con junto Con esta Con este ataque Armado Que se registró En este lugar Que está Pues bastante Bastante Concurrido ¿No? En este En este sitio Pues ahí está Al parecer Hay una persona Que se puso Mal Al presenciar Este hecho Violento Y pues allá Se encuentran Los paramédicos De Cruz Roja Asistiendo A una persona ¿No? Allá lo podemos Observar Al parecer Pues se puso Tuvo una crisis Nerviosa Al escuchar Y al presenciar Este hecho Violento Aquí En ciudad Obregón Sonora Pues ahí está Esa es la información De momento Se desconoce Se desconoce La La El Los generales De esta De esta víctima Quien lamentablemente Pierde la vida En este Ataque armado Donde Pues deja Como resultado Pues a una persona Del sexo masculino Sin vida Al interior De esta camioneta De color gris Ahí está Ya van Peritos Van a A revisar El área Van a Al parecer Hay bastante Bastante Evidencia Balística Aquí en el lugar Donde se registró Este hecho Violento Aquí Frente a la plaza Álvaro Obregón Sobre la calle Jalisco Casi Poco antes De llegar A la 200 Ahí está Miren Bastantes Impactos de balas Presenta La puerta Ahí Y el Y el Y el Y el Y el El cristal El vidrio Ahí está Miren Bastantes Bastantes Impactos de bala Ahí presenta Presenta Esta Esta camioneta ¿No? Todo parece indicar Que Que llegaron Familiares Llegaron Familiares De De esta De esta persona Quien lamentablemente Fue Fue Ejecutada Aquí Sobre la calle Jalisco Ahí está Ahí los están Pues pidiendo Las autoridades Que Que Se retiren Porque está trabajando Personal de servicios Periciales Están trabajando Aquí en el lugar Están pidiendo Pues que Que Ahí están Pues pidiendo Pidiendo a los familiares Que Que miren A la persona Pero pues Al parecer Quedó Pues Con bastantes Prácticamente Destrozado El cuerpo De esta persona Que se encuentra A bordo De esta De esta camioneta No Todo Pues ahí están Están pidiendo Que Se muevan De aquí Del lugar Porque Están trabajando Personal de servicios Periciales Aquí En el lugar Pues ahí están Están pidiendo Pues ver Ver a su familiar Lamentablemente Pues una escena Devastadora Para Familiares Que Pues se encuentran Aquí en el En el lugar Ya arribaron Pues quieren 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 pasar A ver A su familiar Que se encuentra Prácticamente Destrozado A bordo De esta Camioneta De color Gris Una escena Pues desgarradora Para esta Para esta Para esta Familia No Al ver A su familiar Prácticamente Pues Destrozado A bordo De esta Camioneta De color Gris Después de que Fuera Atacado A balazos Aquí Frente A la plaza Obregón A la ley Ubicada aquí Sobre la Calle Jalisco Poco antes De llegar A la 200 Es donde Se registró Este ataque Armado El conductor De esta Camioneta Venía Circulando Sobre la Jalisco De sur A norte De sur A norte Y a llegar A la Entrada Principal De la Ley Pues sujetos Desconocidos Se le dieron Alcance Y abrieron Fuego En contra De esta Persona Que Pues Quedó Sin vida Quedó Sin vida A bordo De esta Camioneta De momento No hay Generales Al momento Van Arribando Pues Familiares Que ya Conocieron El vehículo Y pues Ya están Hablando Ahí Con las Autoridades Policíacas Ya se Están Entrevistando Para Dar Generales De esta Persona Quien Lamentablemente Vuelve Pues Suma Se suma A la Estadística Violenta De aquí De Ciudad Obregón Sonora Donde está Prácticamente Imparable Imparable Esta Esta Violencia En Cajeme Esta Pues Continúa Esta Situación Imparable Imparable La ola De violencia Aquí En la ciudad Pese a que Tenemos Bastantes Autoridades Policíacas De los Tres niveles De gobierno Trabajando En conjunto Pues Esa Coordinación En la que Han venido Trabajando Pues Lamentablemente No ha servido De nada No No ha servido De nada Esta Violencia Pues Continúa Y Pues Esta vez Toca Pues Un ejecutado Aquí Cerca Viene siendo Pues La Municipio Libre Aquí A una Cuadra Está La Colonia Municipio Libre Aquí Sobre La calle Jalisco Poco Antes De llegar A la 200 Es donde Se registra Este Ataque Armado Que Deja Como Resultado A una Persona Del sexo Masculino Sin vida El cual Tripulaba Esta Camioneta De color Gris Circulaba Sobre La calle Jalisco De sur A norte Y a la Altura De la Plaza Obregón De aquí De la Ley Jalisco Pues Lamentablemente Pierde Pierde La vida Al ser Al ser Agredido A balazos Pues Ahí está Como siempre Y en cada Hecho Violento No Queda De otra Las Autoridades Como siempre Solo Recabar Información Seguir Resguardando El lugar La escena De los Hechos Mientras Que Personal De servicios Periciales Continúa Con la Diligencia Y De los Presuntos Pues Se retiran Como si Nada hubiera Pasado De aquí Del lugar De los Hechos Una Víctima Más En Ciudad Obregón Sonora Donde No Hay Ley Prácticamente A pesar De que Hay Bastantes Efectivos Bastantes Autoridades Policíacas De los Tres Niveles De gobierno Pues A pesar De todo Eso Todo Parece Indicar Ser Un KGM Sin Ley Mientras 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 Los Altos Mandos Comentan Que Esta Situación Va a la Baja Que Todo Es Paz Y Tranquilidad Pues Aquí Están Las Imágenes Que Lamentablemente Día Con Día De Los Hechos Que Vienen Sucediendo Aquí En La Entidad Y Sus Alredores Pues Esta Esta Es No Quien Sabe En Que KGM De Donde Sacaran Las Cifras Que Ellos Manejan Que Todo Va A La Baja Que Ya Esta Disminuida Esta Ola De Violencia Que Pues Aquí Está Aquí Está Una Familia Más Enlutada Aquí En Ciudad Obregón Sonora En Una Calle Sobre La Calle Jalisco Una Calle Pues Bastante Bastante Concurrida Como Todos Sabemos Aquí Frente A La Plaza Álvaro Obregón Queda Sin Vida A Bordo De Esta Camioneta De Color Gris Esta Esta Persona Que Queda Ahí En El Volante Bastantes Bastantes Impactos De Bala Presenta Esta Esta Camioneta Que Fue Prácticamente Rafaleada Por Sujetos Desconocidos Hasta El Momento Ahí Está Esa Esa La Información Que Tenemos Hasta El Momento No No Hay No Hay Nombre De Esta Persona Quien Lamentablemente Quedó Pues Abatido A Bordo De Esta Camioneta No Hay Nombre Hasta El Momento Los Familiares Que Acaban De Arribar Aquí Al Lugar Pues Apenas Están Hablando Aquí Con Las Autoridades De Los Tres Niveles De Gobierno Sobre Este Hecho Violento Aquí En Ciudad Obregón Debido Debido A A Los Impactos Y pues La Velocidad Que Traía El Conductor De Esta Camioneta Pues Quedó Se Impactó Se Impactó Con Este Poste Con El De Alumbrado Público Y Pues Prácticamente Quedó Destrozado Esta Esta Persona Del Sexo Masculino Quien Fue Agredido A Balazos Aquí Aquí Frente A La Ley Quedando A Bordo De Esta Camioneta Que Presenta Bastantes Impactos De Bala En Cristales Y En Carrocería Pues Así Así La Situación En Ciudad Obregón Sonora Donde Continúa Donde Continúa La Ola De Violencia Imparable Imparable Esta Situación No Hay Autoridad Hasta El Momento Que Detenga Esta Situación Continúan Quedando Pues Familias Enlutadas Continúan Quedando Familias Enlutadas Debido A Esta Ola De Violencia Que Sigue Aquí En La Ciudad Como El Día De Ayer Pues Este Este Es Un Lugar Bastante Concurrido Como Podemos Observar Bastantes Personas Afortunadamente No hubo Daños Colaterales Como El Día De Ayer Allá Por Rumbos De La Colonia Centro En La 6 De Abril Coahuila Donde Se Registró Un Ataque Armado Que Lamentablemente Pues Hubo Daños Colaterales En Ese Ataque El Día De Ayer Por La Tarde Donde Un Ciclista Perdió La Vida Pues Se Iba Dando Una Presecución En Contra De Una Persona Sujetos Armados Abrieron Fuego Y Lamentablemente Lo Alcanzaron Las Balas Al Estar Parado En Ese Lugar No Ahí Sobre La 6 De Abril Y Coahuila Donde Se Registra Ese Hecho Violento Que Deja Como Resultado Pues Una Gran Pérdida De Una Persona Que Era Pues Un Ciclista Un Ciclista Quien Lamentablemente Quedó Sin Vida Quien No La Debía Ni La Tenía No Así Pues En Este Lugar Afortunadamente En Este Ataco Armado Frente A Ley Pues Donde Hay Bastantes Personas Como Podemos Observarlo Afortunadamente Pues No Hubo Daños Colaterales Solo Pues La Víctima De Este El Conductor El Conductor De Bordo De La Camioneta Que Conducía Al Venir Circulando Sobre La Calle Jalisco De Sur A Norte A La Altura De La Ley Pues Fue Alcanzado Por Sujetos Desconocidos Quienes Abrieron Fuego En Su Contra Provocando Que Se Impactara Con Este Poste De Alumbrado Público Pues Esa Esa La Información Que Hay Hasta El Momento De Los Presuntos Ya No Se Supo Nada Las Autoridades Se Quedaron Estancadas Aquí En El Lugar Donde Se Registró Este Ataque Armado Resguardando El Área En Lo Que Personal De Servicios Periciales Continúa Con La Diligencia De Ley Ya Ahí Se Encuentran Los Elementos De La AMIC Quienes Serán Los Responsables De Abrir Una Nueva Carpeta De Investigación Que Sabemos Que Será Una Nueva Lamentablemente No Han Dado Respuesta Hasta El Momento De Tanto Hecho Violento Aquí En Ciudad Obregón Sonora Al Parecer Extraoficialmente Esta Persona Como Lo Comentan Aquí Lleva El Nombre De Heriberto Heriberto Es Lo Que Mencionan Extraoficialmente Heriberto Es Es Conocido Esta Persona Según Las Personas Que Arribaron Aquí Al Lugar Esta Persona Lleva El Nombre De Heriberto Heriberto Es Quien Como Mencionan Que Podría Tratarse Esta Persona Que Se Encuentra A Bordo De Esta Camioneta De Color Gris Es Lo Que Lo Que Mencionan Aquí En El Lugar Según Las Personas Que Arribaron Aquí En El Lugar Se Podría Tratar Del De Nombre Heriberto Heriberto Esta Persona Quien Pierde La Vida En Este Hecho Violento Aquí En Obregón Sonora Sobre La Calle Jalisco Sobre La Calle Jalisco A La Altura De La Ley Plaza Obregón Es Donde Se Registra Este Hecho Violento Hay Bastantes Bastantes Casquillos Percutidos Para Arma Larga Esparcidos Aquí En El Lugar Ya Ubicaron Algunos Las Autoridades Y Siguen Buscando Más Evidencia Balística Y Podemos Apreciar Un Casquillo Percutido Y Pues Hay Bastantes No Bastantes Aquí Sobre Sobre La Banqueta Así Como Sobre La Calle Jalisco Bastantes Casquillos Percutidos Para Arma Larga Esparcidos Aquí En El Lugar Donde Se Registró Este Nuevo Hecho Violento Aquí En Cajeme Pues Ahí está Esa es La Situación Que se Está Registrando En Estos Momentos Por Acá Por Rumbos De La Colonia Municipio Libre A Un Lado Del Coache Es Donde Se Registró Este Nuevo De De Un Un Sin Sin Vida Pues Ahí está Esa es la Situación Que se Está Registrando Por Acá Por Estos Rumbos Una Persona Más Sin Vida Una Persona Más Sin Vida Debido A Esta Ola De Violencia Que está Prácticamente Imparable Imparable Esta Situación En Cajeme Pues Eso es lo que nos Informan Esta Extraoficialmente Esta Esta Persona Quien fue Ejecutada A bordo Que tripulaba Esta Camioneta De Color Gris Extraoficialmente Podría Tratarse Del Nombre Heriberto Del Nombre Heriberto Como Lo Comentan Pues Aquí Las Personas Que Arribaron Al Sitio Ya Se Encuentran Hablando Con Las Autoridades Policíacas Es Lo Que Se Menciona Aquí En El Lugar De Los Hechos Podría Tratarse Del De Nombre Heriberto La Persona Quien Se Encuentra Pues Prácticamente Destrozado A Que Fuera Ejecutado Por Sujetos Fuertemente Armados No Hay Bastante Evidencia Balística Para Arma Larga Aquí Alrededor De La Camioneta Bueno Pues Hasta Aquí Vamos A Dejar Esta Transmisión En Unos Momentos Más Pondremos Toda La Información Completa Para Que Ustedes Estén Bien Informados De Los Acontecimientos Más Relevantes Que Vienen Sucediendo Por Acá En Ciudad Obregón Sonora En El Valle Del Yaqui Y Sus Alrededores Para La Agencia Más Veras Y Oportuna Gabriel Bracamontes Cazando La Noticia S Acá